¡Hola amigos! Bienvenidos a otro video de Joy Family. ¿Y qué vamos a hacer? No sé. Ok. Es un vlog que todavía no sabemos qué vaya a ser. Pero acompáñenos en el transcurso de algunos días. Que algo haremos. Es de esos videos chill. Que nada más hacemos lo que hacemos. Así que acompáñenos. Puros cursos tradicionales. A hacer lo que sea. Ah, ¿les podemos enseñar por lo pronto lo que nos llegó de regalito del día del maestro? Ajá, sí. ¿Les enseñamos? Sí, vamos. Vamos, acompáñenos. Miren. Los dos somos maestros. Entonces, nos llegó. ¿Ya lo pusiste aquí? Bueno, este es como paella. Este es como arroz azafranado. Este es azafranado. Este es jaiva a la frank. Bueno, yo no como... Yo no sé por qué digo mmmm. Sí, es un mucón. Digo mmmm para ti porque yo no como mariscos. También un mucón que es como guiso. Que este yo no lo voy a comer. A ver si a quién se lo regala. A David, al rato que venga. No, porque tienen opalitos y no les gusta. ¿No? ¿Le preguntas? Sí, de verdad. Oh. Bueno, esos son camarones con opalitos que a alguien le regalaremos. Y también incluyeron unas tortillas de queso. Nice. Edgar ya comió, se comió su porción porque mandaron dos, uno para mí y uno para él. Nadie no. La fe de la mitad llegué. Te comiste la mitad, de verdad. Estaba bien llenado. Sí, bastante comida. Bien rica. Hoy se comió la mitad de su porción, así que le queda todavía su mitad y mi porción entera. Y toda mi porción. Tengo mucha comida deliciosa. Tiene mucha comida del día del maestro. Ah, también te mandaron, enséñales tus galletas. Y están bien ricas. Están bien ricas. Están bonitas y están decoraditas. ¿Todavía tienes la que dice tu nombre? A ver. Es que yo me comí una que decía Edgar en un cuaderno. ¿Ah, sí? Ah, está ahí. Sí. Esta es otra cosa. Ah, es una pizarrona. Ah, no es cierto. Es como una de notas. No, el otro. Ah, no, no sé qué era. Me comí algo que decía Edgar. Y este otro es como una libreta. Sí, están bien bonitas. Muy creativas. Muy bonitas. Unas crayolas. Una manzana. Ya se rompió, pero se rompió el taño. Y sí. Pero está podrida. Si no, porque iba a tener. ¿Qué más les contamos? Ay, bien, inventando cosas maravillosas. ¿Cómo han estado ustedes? Se me cuenten, ¿no? Qué clima, ¿qué es? ¿Cómo ha estado el clima? ¿Cómo ha estado el clima? Lloviendo. Oigan, también les platicamos que miren, ahí va la panzuta. Ya casi siete meses. Ya, de hecho, hoy cumplimos siete meses, ¿no? Creo. No sé, tenemos que checar nuestra app, pero creo que hoy cumplimos siete meses. Así que ya va creciendo la vida, ¿eh? Ah, también les vamos a enseñar en este vlog lo que llevamos de avance del cuarto. Del cuarto de la vida. Ya avanzamos bastante, ¿verdad? Bastante en las últimas dos semanas. Se ve bien diferente. De hecho, primero les vamos a poner este video de cómo se veía antes, cuando era nada más así como bodega. Era nuestro cuarto bodega donde aventábamos todo lo que no sabíamos dónde poner y se veía así bien desastroso, pero ahorita ya se ve diferente. Ya depuramos y ya pusimos, ya armamos la cuna. Ajá, mi esposito armó la cuna. No, entre los dos. Digo, no le hice cargar ni nada, no se preocupe. Yo nada más le pasaba, le pasaba herramientas y ese tipo de cosas. Y este, ya armamos y ahí van a ver varios mueblecitos. Llegó un reclinable que pedimos. Falta todavía otro mueble, una cajonera, ¿no? De llegar, pero les vamos a enseñar lo que hemos avanzado y algunas cositas que nos han regalado y un trajecito que compramos para la baby. Ahorita se los enseñamos. Los dejamos por lo pronto con el antes del cuartito para que puedan apreciar la transformación. ¡Gracias! 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 Enseñales tus manos. Oh, las heridas de un guerrero. Tiene las manos así para que Yoy esté así. ¡Oh! Pero tú no descanselas, ¿no? ¡Oh! Luego recogeremos este desorden Y pondremos más toques Pero ahí va, ahí va Qué bonito Miren amigos, esto es lo que llevamos De el cuartito de la bebé Ese lo mandamos a retapizar Era negro, nos costó 500 pesos retapizarlo Las cortinas son de Amazon Los cuadritos esos de Liverpool La cuna es de Coppel Esta es la ropita de cuna Pero no la hemos puesto porque No queremos que se empolve Todavía faltan como dos meses y medio Entonces para que no se empolve Todavía no la ponemos Ese mueblecito es de Liverpool también La alfombra ya la teníamos Y la mesita es de Walmart Y ya es todo Ya se ve muy diferente a como estaba este cuarto Amigos, está entrando una tormenta con ganas Creo que no se alcanza a apreciar tanto en el video Pero se están moviendo los árboles con una fuerza No sé si se alcanza a ver mucho Pero se está viniendo Mira ese techito ya como que se rompió Bueno, no sé si de ahorita A lo mejor ya estaba así Pero se está moviendo todo De una forma impresionantemente fuerte Y está empezando a llover Nosotros rápido nos salimos con estos Porque tienen que Los sacamos cada noche Y salen a hacer sus necesidades Y dijimos Ya, ahorita Antes de que se vuelva imposible sacarlos Con lluvia y tormenta y todo Estoy muy impresionada Tú no vas a seguirte del carro Yo tengo prohibido bajarme del carro Porque dice mi esposito que es peligroso Así que es peligroso Así que yo esperaré en el carro Mientras los valientes se bajen Pero sí, sí, qué cosa tan impresionante No se ve mucho en el video Pero bueno, los mantendremos Informados Nosotros nos metimos rápido La mesa que está afuera ¿Verdad? En el patio Porque ya una vez Se nos volteó con vientos bien fuertes Y gracias a Dios Esa vez no se rompió Pero ahorita dijimos No hombre, ya métela de una vez Bueno Hemos llegado del destino Y empezaron a caer ramas Acá también hay No sé si se alcanza a ver Ahora de dormir Como unos angelitos Ni pareciera que hay tormenta afuera ¿Verdad? Ya sé A estos no les preocupa nada Hola amigos Buenos días Ya es sábado Sábado 22 Me parece de mayo Ya llevamos a estos a un parque Y estamos comprando de desayunar comer Estamos en Tacos Pacos En ejército mexicano Nos gustan mucho Y ahí viene Don Esposo con el pedido ¡Qué emoción! ¡Tacitos! ¡Tacitos Pacos! Siguiente parada Agüita de... ¡Guapilla! Se me olvidó por un segundo el nombre ¡Guapilla! ¿A dónde fue papá? ¡Ay! Esta chonita Es bien gode Colson Te estás quedando dormido Colson Miren amigos Así se ven nuestros taquitos Pacos ¡Mmm! ¡Buen provecho! ¡Qué rico! Y agüita de... ¡Guapilla! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Buen provechito! ¡Hola amigos! ¡Feliz domingo 23 de mayo! Voy llegando al Tama Vine rapidín a hacer un pago a Liverpool Y también a comprar algo de comer Edgar está ahorita terminando de dar unas clases en la casa Y este... Él va a comer barbacoa Porque mis papás pasaron a dejarnos barbacoa a la casa Bien lindos Este... Y Edgar va a comer barbacoa Yo la verdad... A mí me gusta mucho la barbacoa Pero hoy... No sé por qué No se me antojó Pero nada Y dije... ¡Ay! Bueno voy a aprovechar que tengo que ir a hacer un pago a Liverpool Y compro algo de comida en Altama Yo creo que me voy a comprar un paquete de curay De esos que traen varias cositas Ahorita les enseño cuál Se me hace que... Eso es como que lo que más se me anda antojando También se me antoja mucho una crema de brócoli de... De Fridays Me encanta la crema de brócoli de ahí Pero me da mucha flojera ir hasta Fridays Y siento que se van a tardar un poquito preparando Y... Y me dio flojera y dije ¡Ay! A mejor aquí en Corto en Altama Bueno, entonces... Acompáñenme a esta rápida visita expressiva Y me resalta más Vamos ¡Vamos! 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 A comer Miren, así se ve el combo mix de curay Costó 110 pesos Edgar ya se calentó su barbacoa Pedí pollo agridulce, pasta Unos rollitos de coco Que tienen también manchego y... No, los de coco tienen queso crema y piña Unos rollitos de carnita con manchego Era carne o era pollo ¿Era carne o era pollo? Pollo Pollo, ¿verdad? Sí Pollo con manchego Y un rollo primavera Salsitas de chipotle, de anguila Y yay A comer, se ha dicho Adiós 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 ¡Hola amigos! ¡Hola! Andamos haciendo compras de último momento, de domingo por la noche en Walmart. Globos. Comprando detallitos. Miren, ¿qué compramos? Una mesita, cosas muy random. Una mesita, leche, croquetas, agua, salchichas, gotitas para el perro, para colzonito que ocupa gotas. Y una pijamita para mí, tenía ganas de un gluzoncito. Sí. Y una ropita para la bebé. Una ropita para la bebé. Gracias por ver. Y recuerden darnos un like si les gustó. Aunque no haya tenido mucho este vlog. Está chill, está tranquilo, está relax. Y no olviden suscribirse. Lo pueden ver echándose un cafecito o algo así. Ajá, así es. Puede ser. Y también compártanlo. Si tienen amigos, a lo mejor que puede que les guste este tipo de contenido. Máneselo. Máneselo. Mira, mira lo que están haciendo tan pico. Lo que están estudiando. Miren el cuarto de la bebé. Miren el cuarto de la bebé de alguien que no conocen. Bueno, pues muchas gracias amigos. Que tengan bonita semana la siguiente semana. Esperamos que hayan tenido buena semana esta que acaba de pasar. Siento que ya estoy hablando random. Ya mejor. Estamos tan cansados yo creo que. Ya los dejamos, sí. Gracias. Bye. Hola amigos. Siempre no nos fuimos a... Es que olvidamos unas pilas y Edgar se regresó para comprarlas. Y yo por mientras, muy sufridamente me compré una nieve del lado sultana. Está delicioso el de yogurt con cajeta. Si no lo han probado, se los recomiendo. Oigan, ¿y qué creen? Como siempre, se nos olvidaron las bolsas ecológicas. Siempre nos pasa, siempre. En fin, tendremos que echar de una por una las cosas al carro. Ay, ahí viene Edgar. Bueno, ahora sí nos despedimos de este vlog. Adiós amigos. Adiós. Adiós. Adiós.